Gracias, compañero diputado. Estimados compañeros diputados, es solamente para comentarles algo muy importante. Todos sabemos la violación a los derechos humanos que están sin, de lo que está siendo objeto, nuestros con nacionales, nuestros hermanos que están atravesando la frontera. Entonces, yo, se hizo una queja ante la comisión de, a la CNDH, a la CNDH, a derechos humanos, se hizo una queja formal a través de su persona. Si alguien gusta suscribirla, con mucho gusto serán bienvenidos. Tengo bastantes diputados ya suscritos con la queja y se le va a entregar a la CNDH. Es cuanto. Gracias. Así es que quien quiera suscribirse, por favor, ahorita se la vamos a pasar, o levanten la mano, así evitamos que si llegamos y digan, yo no. Les voy a pasar también otra carta, este, que hice yo a la senadora Judith Fabiola Vázquez Suat de Morena, que no quisieron recibir la carta en su oficina. Es referente acerca de una, ahí ya me la cambiaste Doris. ¿Cómo? Sí, ahorita te la voy a repetir el nombre de la senadora, que no quiso firmarla de recibido, pero la pasamos a, a lo, a lo, a, es como, la, es, ella quiere la acción afirmativa derivada del acuerdo del INE, que permite tener voz y voto. No, esa no es. ¿Dónde está? Es, ¿dónde está? La ley de migración, el rechazo como a su propuesta legislativa que pretende llevar a cabo reformas y adiciones a la ley de migración, a efecto que la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional coadyuven con la Guardia Nacional para contener a la ola migratoria y darle un marco legal. Compañeros, nosotros somos migrantes. Compañeros, nosotros en Estados Unidos siempre estamos exigiendo nuestros derechos políticos plenos. Yo sí les hago realmente un llamado, inclusive hizo a mi amigo Alejandro, también les hago un llamado, que no solamente por apoyar a un partido, no se sensibilicen con el verdadero tema migrante, por favor. Por favor, estamos aquí por una acción afirmativa para defender a nuestros conacionales. Y nada más por puntos de acuerdo que uno quiere pasar en favor de los migrantes, los tumban, por favor, no se vale. Y respecto a esta senadora, también, o sea, ¿cómo, qué falta de sensibilidad y de empatía? ¿Cómo la Guardia Nacional y la Marina van a querer detener la ola de migrantes? Acuérdense que la migración llegó para quedarse, por favor. Nosotros que somos realmente migrantes, estamos siempre defendiendo nuestros derechos humanos en Estados Unidos y aquí queremos ya violárselos hasta con la ley. Les voy a pasar también la carta. Esa ya se mandó a los medios y se entregó directamente al Senado, aunque ella no lo quiso recibir. Gracias. La senadora se llama Judit Fabiola Vázquez Suad de Morena. Claro, esto es anticonstitucional, compañeros. Gracias. Una invitación, compañeros. El próximo miércoles vamos a tener la firma del primer convenio con una cadena de panaderías que se comprometió a dar trabajo a nuestros hermanos mexicanos de Puerto Rico. Estados o repatriados. Están invitados. Vamos a hacer llegar la invitación por medio del chat y con lo que lo último para cerrarse es cierto, efectivamente, pues hay muchos mexicanos que nos vamos por diferentes razones. Solamente así les quiero recordar que las remesas no es un triunfo del gobierno. Las remesas es un fracaso del gobierno. Es todo.